qué tal amigos de este deporte gallístico les saluda su amigo y hermano de gallo sopa este vídeo va destinado para quien me pidió las características o el libraje de migallo padrote en ciencia como sabrán yo tengo varias líneas de calidad importada me la he conseguido por ahí pero básicamente yo no me salgo de mi línea que mi padrote que esa línea yo la mantengo es mi line pero esa línea yo las puedo mezclar con cualquier ave de distinto país para competir pero básicamente mi línea es el ciencia no existe la línea el científico en mi criadero si no es el ciencia debido a la controversia que ha ocurrido con una persona vende aves que por ahí se inventó el científico yo hablar sobre el ciencia mío no sobre su el científico el ciencia ocurrió debido a la adaptación que tenía estaba en el umbral ambiental bajo cero como saben esta ave proviene de un grado de temperatura donde está en nieve pero como siempre yo disconcuerdo con las palabras de otra persona que al mencionar que el ave se puede distribuir bajo cero le garantiza que es un ave a todo terreno eso es mentira ni mi ave ni cualquier ave que se crie en la nieve te da una garantía de que sea buena o que sea mala lo único que te garantiza es una adaptación una mejor salubridad y una ventaja para cuando tú vas a jugar desafío afuera tú tienes que entender lo siguiente lo que te garantiza que un ave de repente en baja temperatura y se adapte a la temperatura caribeña y sobreviva a ese proceso adaptativo te ayuda que cuando tú compitas en altura o en otro clima tu ave no se te enferme y no puedas tener la excusa que esto esto te garantiza que el ave vaya a cualquier lugar y pelee en su máximo rendimiento y usted como criador no le ponga la excusa que el ave perdió porque no peleó en su umbral adecuado o su ambiente adecuado ojo el umbral yo me baso a las estadísticas de aumento y bajo rendimiento ese es un umbral adaptativo ambiental donde a veces el umbral es positivo como también es negativo y en ese umbral influye muchos factores farmacológico nutricional climático instalaciones y un montón de coeficientes que me permiten generar un umbral positivo para el ave y de un umbral negativo mi ciencia vino de un umbral negativo para cualquier proceso de cualquier ave de combate debido a que la piel de un ave es delgada y el frío le puede coagular la sangre pero cuando el ave supera este proceso adaptativo porque como sabemos es un ave caliente el ave de combate y genera un sistema de reacción inmunológica ante ello de repente generando una policitemia interna para tratar de generar una mayor cantidad de nitrocitos y una mayor de cantidad de calorías para tratar de soportar el frío hace que mi gallo pueda irse a cualquier lado y pelee en el máximo nivel pero esto no tiene que ver nada con que gane o pierda quítense una cabeza yo escuché mucho al señor fabio obreú salir a hablar de que el suave lo trabea porque le pone una traba en la nieve y de ahí sale a matar alcatrace el gallo no te gana amarrado el gallo para que te gane necesita ser entrenado eso de tenerlo amarrado al sol eso es en pleno gallo navaja y el gallo de la traba a la cancha sale a pelear a navaja pero eso era antes hoy en día hasta el ave de navaja pasa por un proceso de entrenamiento especializado no crean que el ave porque está en un ambiente a lo natural va a salir ready siempre el ave siempre tiene que ir preparado el ave gana o pierda tiene que ir preparado y esforzar al máximo el rendimiento que usted en base al umbral ambiental que le brindó y al entrenamiento y al factor genético el ave va a salir a ganar el hecho que el ave del doctor fabio obreú esté en la nieve no implica que de repente su ave pueda ser mucho mejor a la de la línea de alcatraz porque básicamente lo único que está garantizando ahí que es un ave que puede pelear en cualquier lugar pero de ahí a que meta la escuela ya que tenga juego depende del factor genético y el entrenamiento desde mi punto de vista solamente está mostrando salud el ave nada más así que yo también aclaro esto en mi punto mi ave también proviene de ahí y siempre lo he dicho pero eso no me garantiza que mi ave sea el invencible ahora por ahí escuchado que en colombia las aves de miguel román y del doctor fabio están huyendo hay algo malo ahí de repente en el proceso de encastación como dije la encastación en línea es básicamente un proceso aleatorio y ojo y el señor es especializado en biología o veterinaria y aún así el ave se le están huyendo en colombia hay un por ahí una información que yo tengo de gente que vive allá y esto es debido a que si tú le vas a meter oriental a un ave de pelea el oriental como una persona allegada a mi whatsapp de grupo manifiesta con la experiencia de crianza y que también es peruano necesita promediar los 18 meses a más para que madure y si tú lo juegas en un proceso de 11 meses o menos de los 18 a más el ave te va a correr me entiendes porque el oriental tarda más y el all english game tarda más en madurar y meterle un gallo banquimboideo o españolado o boricua o dominicano o caribeño como lo quieran llamar o al prototipo del gallo fino de hoy en día el ave moderna estaría retrasando la prolongación de combate que tiene esta ave yo me atrevo a decir que ahí hay chispeado y quizás esa la razón por la que están huyendo en colombia esas aves por lo mismo que a la larga o a la corta en el proceso endogámico en el proceso endogámico por la meiosis aleatoria que a mí ya me ha apoyado otra persona más del mismo conocimiento que mi persona en el grupo whatsapp que tengo es algo que se da al azar porque la genética es indeterminada y tú no sabes si que regresar te puede traer positivo como negativo o ninguno de las anteriores porque el crossing over al ser aleatorio te va a traer problemas polimórfico genético y si tú le estás metiendo chispeado oriental a tu ave no sabes en qué momento te toca fino o en qué momento te toca el oriental no puedes establecer una línea de pago exacta no se puede porque el patrón genético del gallo oriental es un poquito más fuerte que el patrón genético del gallo de combate actualizado y siempre va a resaltar al ave oriental al ave oriental tiene la estructura anatómica de la tráquea un poco parada que cuando le mete al cuello se pone un dinosaurio y no sabe qué hacer al gallo caribeño tú le metes a la cabeza le mete al ojo el gallo empieza a picar como un resorte porque su estructura anatómica es como la de una esaitálica lo que le permite picar como una víbora son características de las cuales yo siempre rescato del gallo fino y creo que siempre el gallo fino es superior porque es fino es original meterle fortaleza a través de un oriental al gallo fino vas a tener estos resultados como se está viendo en estas aves mi respaldo total para el imperio alcatraz demostrando lo fino por muchos años encastar fino y obtener fortaleza entre lo fino es un proceso de trabajo alterar el umbral ambiental como yo lo estoy haciendo y acabo de hacer una demostración para mejorar al ave y volver un ave superior y como yo garantizo del por qué hablo esto respecto a este combate continental que va a haber porque en uno de los procesos de descarte que lo consideran en la genética para sacar el factor recesivo y el factor dominante el señor especializado en esta rama de la ciencia menciona que el pequeño es el genotipo y el grandote es el fenotipo quien le habla humildemente refuta eso y dice que el pequeño y el grandote son dos genotipos de dos razas diferentes el pequeño de la raza del prototipo del gallo español puede ser de una línea del gallo canario por algo viene el nombre campanario por ahí debe estar su razón del por qué le pone ese nombre a su ave y el grandote proviene de otro genotipo de línea oriental no puede ser el fenotipo y genotipo es algo imposible separar ¿por qué? porque el fenotipo es la penetrancia de un determinado gen a través del fenotipo lo que el gen hay adentro hace que se exprese en el fenotipo por eso se llama la expresibilidad variable por eso que el ave cuando muda cambia de pluma pero no crece en tamaño por eso que yo refuto mucho eso y parece que en Colombia también están dándome la razón porque muchos han comprado de uno de los contrincantes de ambos tanto del señor respetado doctor Fabio Abreu bueno acá vamos a ver respecto al gallo ciencia como les dije está adaptado que proviene de un lugar frío de otro país europeo el mío no viene de Estados Unidos viene de Europa esta ave está garantizado a darle a mis aves o a mis hijos a mi descendencia a vez con mejor salud y mejor inmunidad adquirida ante agentes patógenos más no que sea un gallo totalmente bueno no puedes determinar que tu gallo sea bueno porque resiste el frío porque lo que pelean son las piernas lo que pelea es la casta lo que pelea es el cacho el acierto tu crianza y tu conocimiento lo que tú le entrenaste y le enseñaste al ave porque el ave también aprende ojo por algo se le entrena y por eso que también hice un video de la correcta forma de usar la mona tú al ave tú le vuelves a patear parado el ave se te vuelve un gallo que tira parado no va a tener movimiento pero si tú al gallo con la mona lo mueves otra vez el gallo te va a salir movido se le puede enseñar se puede corregir defecto porque el ave se adapta ahora esto solamente me garantiza eso pero yo en esta he obtenido otros resultados mejores la cola tiene 14 colas el de 16 a mayor ya se considera ave de origen oriental escama 34 pico negro normal patamarilla limpia uña izquierda 2,3 pico pata pintado negro la 1 y la 4 pintado blanco uña derecha o las uñas de la pata derecha 3 pintado negra y la 1 y 2 y 4 pintado blanco esto me va a ayudar a cuando yo quiera mantener mi línea y poder rescatar ese fenotipo que es la penetrancia del gen del ave que yo tengo ahora las observaciones es noble a la mano es un gallo muy noble a la mano pero a la vez audaz porque es noble pero a la vez andale harta no se casa sino más su especialidad bicicleta y triple tiro bueno yo sé por qué la pongo así el triple tiro es porque ese ave en un momento que te empieza a tirar como un gallo normal llega un momento en que el ave cuando ya no da saca una patada especial y yo sé qué patadas son esas bueno ese ya es mi complejo de street fighter que yo tengo la casta su hija la que lo tienen en cartabio que la regalé tiene cinco cruces este gallo tiene cuatro imagínate su hija le salió mejor que el ave así que le resulte bueno al que lo tiene selección padrote alimentación cinco cruces es un gallo que te come extraordinariamente bien te alimenta todo lo que tú le des no escoge la comida y luego van a saber por qué salud 10 es un gallo que se adapta a todo lado así que si yo lo llevo hasta el infierno en el infierno mismo me pelea y le pega al diablo resultado este es el resultado del opac gem power o gp que le pongo le dio dos veces más a las cinco cruces que están arriba de apetito cuando aumenta el ave de otras características yo rompo con la hoja y vuelvo a hacer una nueva copiando lo mismo eso es trabajo no es quedarte acá esto es referencial luego vas a ir aumentando más cosas arranca y haces más ordenado recuerden que en el orden y el esfuerzo donde tú vas a obtener el resultado la fuerza le aumentó tres veces más la fuerza el opac gem power y le estimuló cinco veces más el sistema sensorial es un gallo que tiene buen reflejo y captación la región caudal junta semiplegada la junta semiplegada quiere decir que la tiene más o menos ahí hay otros que la tienen ahí y estos tienen problemas de reproducción por lo mismo que ajusta mucho esto pero bueno la mía la tiene ahí siempre me parece interesante es la medida de la tercera uña a la articulación o sea a la inserción del epífisis tiene 15 centímetros y del epífisis a la inter a inter como te digo a la articulación de la cadera tiene 17 centímetros en total la sumatoria hasta le meto aquí número la sumatoria es igual a 32 centímetros la circunferencia del cuello 12 centímetros esto me ayuda a mí a ayudar mucho la resistencia del ave a las patadas yo sé por qué lo hago el gallo que resiste más de 16 para arriba este tiene 2 así que un poquito fragilón en el cuello pero se puede alterar esto dándole movimiento ojo esto también es variable pero como este ave no la voy a pelear no hay problema medida que dice del cuello a la región caudal es decir el argo hacia la puntita hasta donde están estos dos es 29 centímetros un ave miren esta medida y el tamaño de pie parado 21 centímetros un rectángulo casi semicuadrado un ave casi exacta este es el famoso ciencia de gallo sopa que es mi ave que no es el mejor ave del mundo pero tiene unas características especiales que le puede aportar a las aves mejor del mundo porque proviene de un clima o de un umbral ambiental climático bajo cero que le puede aportar esa característica a otras aves trabajadas es un ave que tiene un prototipo de pelea muy bueno vieron el los videos de mi ave como patio una mona es así como yo elijo mis aves y este es mi apunte yo así trabajo con apunte no me interesa la gente que me viene a criticar yo estoy para quien quiera aprender y esto yo lo voy a llevar hasta el fin y esto no lo callo yo lo enseño ahora la gente que me venga a mí a pedir información que bueno y la gente que está aportando a mi grupo con la experiencia de crianza me está ayudando demasiado hasta a mí mismo como por ejemplo de un experto en criador en all english game y oriental que se manifestó por ahí también hubo una intervención de un biólogo que me intervino de una forma educada pero a la vez defendiendo su potestad y yo le refuté y llegamos a una coordinación bonita claro que sus sus seguidores bueno me atacaron así como una forma violenta tipo del peruano cuando te quieren refutar todo luego se empezaron a salir del grupo porque bueno no quisieron pelear con alguien que realmente quiera aportar o de repente se sintieron que ya no podían pelear más los pollonier dicho esto yo trato de mejorar estos día a día he visto incluso a varias personas en Colombia que me dicen gracias amigo gracias mi gallo ganó lo calcé como me dijiste en el puntito sé como me dijiste otros me dicen gracias amigo he ganado tanto le va a ser bien a mi familia este dinero yo soy humilde pero con lo que tú me has dicho he podido apostar todo lo que he tenido y ir cerrando ojos y he ganado no sé si mi ave es extraordinario o lo que tú me has dicho me ha ayudado gracias amigo porque no me has vendido tu producto pero me ha dado alternativas naturales para poder mejorar mi ave y me ha dado resultado muchas gracias y miles de gracias a todas estas personas que vienen aquí a este humilde servidor un poquito a veces es egocéntrico cuando se trata de dar criterio porque yo quiero darlo bien mi respaldo total para Imperio Alcatraz que demuestre que lo fino siempre va a superar a los chispeados porque el gallo de pico y espuela es fino con un origen anatómico con estas características ¿me entiendes? si este tuviese la circunferencia del cuello 16 estamos hablando un oriental el ave fina tiene ciertas características que se pueden moldear y pueden cambiar de acuerdo al umbral ambiental esto es variable así que no necesiten meterle oriental a sus aves yo estoy en contra de lo chispeado yo creo que eso es una desesperación para ganar o apostar pero eso no te garantiza ser un buen criador te garantiza una desesperación por el dinero para tu mejorar trabájalo así y así también se puede obtener mejores resultados y yo voy a crear en base a mi ciencia el famoso gallo ciencia de gallo sopa porque es mío y para mí es famoso aunque nadie lo conozca porque yo quiero a mi ave va a salir un gallo matapabas ese es el proyecto que de lo fino puede salir un gallo superior devolverle al ave lo que perdió sin perder lo que adquirió y eliminar lo defectuoso también que adquirió muy buena noche felices navidades y feliz año nuevo que el 2020 se venga con mejores bendiciones y presente en ese movimiento para el apoyo al gallo a pico y escuela por favor congresistas no se metan a lanzarse al congreso utilizando nuestros proyectos si se van a meter queriendo apoyar nuestro deporte que por favor sea alguien que ama y quiera este deporte porque cuando tenga el congreso le van a pintar dinero y va a meter una patada de taco a los gallos y no va a meter sandeces por atrás nosotros necesitamos no una persona lambebichos necesitamos una persona con cojones que esté ahí en el congreso y demuestre con conocimiento lo que puede hacer por los gallos y el por qué los gallos pelean y por qué la gente está equivocada con este deporte y que este deporte tiene una alternativa muy interesante al nivel de educación al nivel de salud al nivel de deporte al nivel de industria y al nivel laboral como yo siempre vengo manifestando según la OMS está cumpliendo el requerimiento para prevención de diabetes hipertensión arterial cuando el trabero o el dueño de la traba se pone a mover o criar su sabe o alimentarlo quema caloría al nivel industrial con los subproductos que uno vende y con las mismas aves que uno lo puede vender a nivel empresarial ejemplo el señor Rafael Pereyó con su código de barras eso es industria caballeros eso es industria por otra parte también a la inserción laboral porque uno contrata personal para que te vea una traba grande o un criadero grande le está dando trabajo a personas que no pueden insertarse en una empresa porque las opciones laborales cada vez les meten más filtros porque más prefieren trabajar con terceros que con trabajadores a pagarle sus beneficios sociales que con el futuro hasta podemos asegurar a los trabajadores que trabajan para nuestras trabas o para nuestros criaderos educación porque puedes educar a un niño o a un adolescente que desee de alguna u otra forma aprender sobre la historia del deporte y las distintas ramas que pueden mejorar para la producción de un determinado estado por favores congresistas lean no se vayan gritando como corderos yo amo a los gallos me tatúo en el pecho o en el poto un gallo y digo amo a los gallos y voy a ir al congreso y voy a ganar si no tienes nada en el cerebro mejor retírate porque son miles de miles de galleros que están poniendo la fe en ustedes estudien capacítense y vayan con coraje porque el congreso necesita gente con cojones no necesita gente que simplemente intente postular por querer ser famoso o ser querido o querer ser chévere o ser como combate bacán queremos gente que realmente ya le ponga el pecho porque atrás de ellos estamos todos respaldándolo porque somos más de 300 espartacos atrás de este deporte por favor representantes si es que están yéndose con esa mentalidad de querer ser famosos de querer ser engreídos chochería de los gallos porque esto también genera uno que otro ser en el deporte un poquito como los llamo yo emocionalmente engreídos retírense sean considerados porque esto le hace mucho bien al mundo esto es la revolución en la industria esta es la revolución en cualquier lado podemos generar una alternativa nueva en distintas ramas tanto deportivas como instructivas emocionales una familia yo con mi esposa trabajamos en esto y vivimos felices con los gallos mi niña me ayuda mi niña es responsable mi niña se encarga de alimentar a las aves sabe el respeto por las aves entonces señores congresistas sean conscientes a donde se van estas son las últimas palabras de año nuevo de gallo sopa que tengan mil bendiciones que tengan mucho abrazo y recuerden no descuiden a su familia por las aves que las aves son aves pero la familia está primero hasta luego gallo sopa merry christmas hasta luego chau Gracias.